La A salió la A no sé a dónde va, la A salió la A no sé a dónde va, a comprarle un regalo a su mamá, a comprarle un regalo a su mamá. La A salió la A no sé a dónde fue, la A salió la A no sé a dónde fue, fui con mi tía Marta a tomarte, fui con su tía Marta a tomarte. La A salió la A y yo no la sentí, la A salió la A y yo no la sentí, fui a comprar un punto para mí. Fui a comprar un punto para ti, fui a comprar un puntico para mí. La A salió la A y casi no volvió, fui a comer tamales y engordó, fui a comer tamales y engordó. La A salió la A y yo no la sentí, fui a comer tamales y engordó, fui a comer tamales y engordó, fui a comer tamales y engordó. La A salió la A y yo no la sentí, fui a comer tamales y engordó, fui a comer tamales y engordó, fui a comer tamales, fui a comer tamales y engordó. Oh, ya, ya.